Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Los tres hermanos del presidente Nayib Bukele, Karim Ibrahim y Yusef Bukele, habrían sido objeto de la investigación catedral por parte de la anterior gestión de la Fiscalía durante el mandato de Raúl Melara, según el portal de noticias Infobae. De acuerdo con la publicación, los tres Bukele son considerados como el centro de poder de una organización que coexiste con la Presidencia de la República y sus objetivos más importantes son la obtención de lucro y la acumulación de poder. De acuerdo con esto, la Fiscalía investigaba delitos como actos arbitrarios, falsedad documental, agravada y peculado. Además, se indagaba si la estructura cometió delitos de la negociación con estructura de liderazgos de pandillas, la creación de plazas en tiendas institucionales de la Dirección General de Centros Penales y la compra de canastas básicas por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la pandemia y su uso con potenciales fines políticos electorales. Catedral es la misma investigación que señala a los actuales funcionarios Osiris Luna y Carlos Marroquín con negociaciones con pandillas, de acuerdo con el exfiscal anticorrupción Germán Arriaza. Y en declaraciones durante una entrevista matutina en Televisión Nacional, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro declaró que el asesinato de los hermanos Karen y Eduardo, así como el de la futbolista Jimena Ramírez, estarían ligados a la misma estructura de la Mara Salvatrucha. Se trata de la clica Tecla Locos Salvatruchos que opera en la colonia Casaltepec de Santa Tecla. Villatoro aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía han tomado el control de la situación en referida colonia, sin embargo no aclaró si esta estructura se encuentra desmantelada o si continúa operando. Según la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año se han registrado 1.074 asesinatos en El Salvador. De estos, el 75% fueron contra civiles, es decir, personas sin ningún vínculo con el crimen organizado o antecedentes. Esto quiere decir que de cada 10 asesinatos cometidos en El Salvador, 7 son contra el ciudadano común. Esto contradice el discurso oficial de los funcionarios de seguridad que afirmaban que las principales víctimas son pandilleros asesinados por pugnas internas y resillas entre maras. En el mes de noviembre, cuando hubo un repunte de los asesinatos, 91 de las 124 víctimas que son reportados fueron civiles, mientras que 18 pertenecían a la pandilla Barrio 18 y 15 a la Mara Salvatrucha. La cifra cobra relevancia si se toma en cuenta que el alza súbita, según analistas en seguridad pública, se debía a la presión que ejercían las pandillas contra el gobierno para sostener una supuesta negociación entre ambas partes. Y el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos emitió esta semana una alerta de viaje nivel 3 para los ciudadanos estadounidenses que piensen visitar El Salvador debido a un alto nivel de COVID-19. La alerta de viaje por COVID se emite luego del fallecimiento del senador estadounidense Doug Eriksen, quien contrajo el virus en una visita a El Salvador. Además, la embajada estadounidense pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajar a El Salvador debido al crimen. La advertencia indica que robos a mano armada, homicidios y violaciones son preocupantes en amplias partes del país. Agrega que la policía salvadoreña podría no contar con los recursos para responder de manera eficaz a los incidentes criminales graves. La embajada aconsejó a los estadounidenses que ya se encuentran en el territorio salvadoreño que eviten caminar o conducir de noche, no resistirse físicamente a un robo, no mostrar señales de riqueza con objetos de valor y tomar precauciones a la hora de visitar bancos y cajeros automáticos, entre otras recomendaciones. Qué bueno que se haya informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información. La embajada estadounidense. La embajada estadounidense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.